Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Juluca Regens en Bata y jugando al Splatoon en el Splash de Pokémon Rojo y Azul. Y mira, el equipo azul siempre está pintando con azul, está bien eso. Y el otro deduzco que está siempre con el rosa, que es como si fuese el rojo, deduzco. Cada uno pintará con el color que le salga de ahí, ¿no? Vaya, disculpadme, que sueño. Anda, han caído dos de lleno. Mira, 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 que me ha pillado sin tinta, tío, si no lo mataba tan bien y todo. Me ha pillado sin tinta, si lo he visto venir. Pero ya sin tinta, el chorro se acaba. El chorro se acaba. ¿Qué dice, loco? Me ha matado con el puto lag y todo, ¿no? Pues hay lag, en verdad, ¿eh? Porque la gente está muriendo después de morir, vaya. A ver si ganamos, porque antes hemos remontado, pero creo que está complicado. Vamos, vea, tú, se la metió por la esquinilla. Me creí que se había bajado y todo ajustado. Vaya tela, vaya tela, ¿cómo está? ¿Cómo está el patio, eh? Bueno, pues ya está. Otra vez. Creo que es el tonto de antes y todo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Corre, corre, ya está, ¿eh? Corre, 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 corre. La, 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 la. Va lagaísimos esto, tío. No sé por qué, ¿eh? La verdad es que no sé. Lo mismo antes de que haya la partida por eso. Ay, Dios mío, tú corres, ¿eh? Que viene el loco por mí. Que viene, mira, 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 mira. Nos hemos matado esto. Nos hemos matado él. Madre mía, aquí es que hay un lag impresionante. Nos van a ganar con el lag que hay, ¿eh? Nos van a ganar por culpa del lag y todo, ¿eh? Pero es que esto es, vamos, una barbaridad, vamos. El lag y el descontrol que hay aquí, ¿eh? En esta partida, allá. Pero chunguísimo, ¿eh? Sí, 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 es un perdido. Lo sé, justino. Bueno, pues ya está. ¿Qué quiere que haga? Después, cuando voy ganándome, corta hasta las partidas. En fin, por nada, yogulines. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.